Talía se convirtió este jueves en la primer cantante mexicana nacida en México en develar su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, evento al cual llegó acompañada de su esposo Tommy Motola, así como por varias amistades. Sus fans ahí presentes no dejaron de ovacionarla y cantar sus temas. Talía hoy recibe su estrella, pues estamos aquí para apoyarla y darle todo nuestro amor. Sí, muy merecido. Ella ha hecho mucho y es una grande, grande cantante. En la ceremonia, Talía se puso triste al recordar a su mamá, Doña Yolanda Miranda. Y hoy día tengo una estrella en el cielo. Y tengo una estrella aquí. Y esta estrella es para ella. Cabe señalar que también se proclamó el 5 de diciembre como el Día de Talía en Hollywood. Haciendo historia nuevamente, ¿cómo te sientes? Todos haciendo historia, porque como digo, es que no es la estrella de una artista, de una cantante, es la estrella de una latina, de una mujer, de una mexicana. Nosotras emprendedoras, trabajadoras, que nos damos tiempo para todo. Y yo creo que ese es el logro, el logro de nosotros aquí en los Estados Unidos. Un bonito y emotivo mensaje. Gracias, gracias. Un bonito y emotivo mensaje en la mañana, recuerdo a tu mami. Bueno, imagínate, ese fue su sueño, nuestro sueño. Cada vez que manejábamos, vamos a ver las estrellas de Hollywood. Vamos a poner las manos en las manos de Marilyn Monroe. O sea, toda esa emoción. Y un día me decía, es que un día la vas a tener, vas a ver, hijita. Yo me quito el nombre, sino, y mira, ella lo logró. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro.